EXTRA y el rey de un mafo o religión loca cayó con 5 miligramos de seren el cual lo transportaba en la bepa del culo de grizzler mejor conocido como saposulado o cabra negra bueno, este malandrín de papel se le incautó un peine atracantado en las gargantas bueno señores, noticias de última hora aquí tenemos a los capturados los vamos a entrevistar directamente ¿qué opina usted, Monagairo? bueno, sinceramente lo que quiere es Paco de Agua, papa Paco de Agua, se lo digo que yo como Paco de Agua Paco, pepe, pepe también tenemos a Crimaylor aquí directamente señor Crimaylor, ¿qué opina usted? esa cadena con ese perol, ¿qué significa? bueno, señor, yo tengo esa cadena con ese perol pero después se me toque el agua ¿qué significa? vale, 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 vale bueno, aquí tenemos a Charistania el malandro cifrino ¿qué opina usted, señor Charistania, que no le entiendo nada? ¡Acharia! 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 bueno, a este brujo lo que no se le entiende nada porque quiere copiar a un Steven dude bueno, seguimos aquí con Crimaylor, al cual tampoco se le ha podido sacar una palabra porque tiene un huevo atragantado en la garganta el cual no lo quiere soltar lo único que se le entiende es que es un malandro de papel y nosotros este mostrador fue un calculado gracias a la colaboración del Jevicray y Paco del Barrio, el 4P para Ronald ¡Achí, bro! ya me pidieron meter en esta guerra hasta que duró este reporte cualquier cosa estaremos informando bueno, y pasamos a arte y espectáculos donde tenemos que los kamikazis están rompiendo los récords de underground en latinoamérica y pasamos al deporte donde el inglés David Beckham anotó su gol número 12 de la puente campana ¡Achí, bro! ¡Achí, bro! ¡Achí, bro! ¡Achí, bro! ¡Achí, bro! Mira, realmente mucha gente se había preguntado ¿y por qué no había salido la respuesta? y es que... muchas ocupaciones, muchos proyectos pero realmente como la gente lo pido al grito decidimos sacar un break y acabar con la vida de estos estúpidos en dos segundos de esta manera si van a decir algo háganlo bien ridículo todo unos gafos es que no pueden, no no pueden colocar y después de esta no va a denunciar su papá y su mami es que no pueden, no mejor marquen el billet toditos tan esclados que son rolos de chibuiles es que no pueden, no raperos ficticios tendrán que retirarse y lanzarse de un edificio es que no pueden, no su música no es clara después de esta la comarca la retojera tiene que que hay un programa huevo flaco como alambre un becerro que le daba ropa y le mataba el hambre muerto de hambre que quiere ser el centro de atracción y parece un niño del áfrica en plena de nutrición el maricón que le tengo aporreado da las hemorroides la puta que me dice bro dame espermatozoide gairo hablando claro tu te pareces a mi piper es tan flaco y tan bocón que no aguanta ni una gripe hablando feo chismosa que cosa tu si eres bocón maldito tu pareces estiligao con don ramón nariz de foca te tengo loca mata te provoca las mujeres te dejan porque te llere la boca ya ves que polvo con cabrón tu no da pa mach y hasta la gente de tu propio barrio te quiere matar te voy a enseñar a ser un hombre pa que deje que el estrés a quien tu le dabas casé maldito chimpancé you know me estas viviendo una película de terror en tu ambiente tu mismo percibe el olor la formó el fucking troll tu tiempo se te acaba tu robot se me oye rapía el se le sale la baba chataña un nuevo grande con complejo de asesino que reside en trinidad y condecrao maldito cifrino cretino te partí tarima en tu propia zona mientras lloraba y me decía pero el nervio me traiciona cagona me cerro el racket para mente de sicario siga jalando bolas pa remienso de barrio que no pierdo mi tiempo como un pobre mendigo te quedarás con las ganas de hacer un featuring conmigo a tu madre le beso el ombligo yo la castigo por lo tanto soy tu padrastro y tu eres mi hijo clima llaro y que tu famaro tu rock eres raro viviendo de fantasía mentira y de puro paro copia nombre mamacuevo tu no eres de calle lo declamas hay te cachetearo y te hicieron correr del valle por ridículo por sapo por tirarte la de capo contigo yo barro el piso como si fueras un trap es en su pro el taita de todos ustedes cabeza de huevo la maldita amenaza mamacuevo mira gaigo muerto de hambre maldito ladrón de carne yo te di vivienda cuando tu casa era un container te esconde poco hombre peleando por un monstruo nombre tu no hiciste en la comarca ese nombre lo invento yo hombre soquete vas a sentir la furia de mi fuerte y todo el mundo ta claro que tu que vas a ti te somete me colpete no sabes la idiotez que tu comete voy a hablar con morel y de pana pa que te escoñete jala bola mi gente ta claro que tu te rifas en cartanal maldito negro tu fuiste nuestra cachifa te engrifa no vos con es que aqui tu no fifa eres el propio juda vendido por una tarifa modo foca hablando siempre de los tipos feos en el mercado es cementerio fui yo el querte de un empleo y con todo y eso de la confianza tu te abusas en el cementerio no te quieren por robar tu saco de blusa ladrón en parte yo entiendo tu condicion porque el perico te tiene hundido en la drogadiccion yo lo espargo si a ti te trabajan todos los narcos te ponen a hueleles pura harina pan con tarco tu eres un bobolongo tu carrera la pospongo asi que vete pa tu selva maldita monada el congo tenes cacho como bambi eres chismosa como candy pa cuadrar tu mujer tuviste que hablar mal de randy si mucho boconeo tu saben es en si yo olvido comarca malditos becerros le hablo claro todos llevaran disparos saben que no me la calo todos mamenme el palo y no digan que yo soy malo pero voy a reventarlo y empiezo por crimallaro la basofia insolente que ahora es que le falta mente el hijo de la prostituta que adopto al indigente yo quiero que estes pendiente porque te voy a dar vale y te regalo una perola pa que recoja tu barba y me digas quien te aporrea maldito gonorrea si usted canta como un peo cuando viene con diarrea la vaina se puso fea y matare al bobo grande a chaitán y el violino que no usa desodorante arrastrado brujo loco yo si soy un mother fuck o sigo usted prendiendo venas mientras yo le vuelo el coco para terminar el juego y como machuca jibes entonces machucame el huevo al igual que el de la espada el que quiere ser malandro y le cae en acachetada si no es noticia de estreno tienes mas cacho que un reno siga usted boconeando y su jeba mostrando el seno se que quiere ser malandro y no victoria una pistola por ahi escuche rumores te dicen mujer con bola y voy cambiando de canal y viendo cuantos sapos caen incluyendo a su robot el maldito jevi drive no se si son cuatro pepas o son cuatro elementos lo que se que te creen y todo lo vato contra el cemento lo siento se acaban ya los sentimientos y como falta el mas enfermo aqui va su medicamento pal gairo el paga prote que quiere que yo lo explote esta momia dice cada que no aguanta ni un chicote hablando del 961 los tiempos que ya pasaron estamos en el 2008 donde el huevo nos mamaron nos mamaron mamagüevo agarro la noche nueve veces ya, ya raperito no sean necios no esta en este nivel su malandreo de carton solo lo hago ante el papel comarca voy a hacerle muy especifico sigan hablando mierda que se quedan paralíticos estan desesperados y pide a gritos a estos tipos kamikaze ya llego pa enterrarte los testiculos para ser sincero toditos son unos ñeros una cuerde mantenido una fresa unos becerrios desplomo es el aguacero pa estos ignorantes si estos niños estan cagados no tiran palante lo hablo de realidad y ustedes puros disparates cartan al mamantones pa tu sueño esbaratate blanco no amenaza solamente advierte te partimos el culo si tu madre lo siente en el vientre de repente me echan paja porque no aguantan la pela la calle esta caliente pendejo cuidado y te quemas si los mata la envidia mejor que deses sanos o lo encuentran en el monte en bolsa y yo no gusano como a tu madre no hay mas mesa no te sale nada son unos malditos resentidos que no tienen moral quieren escalar a costilla de los demás no tienen peso en los temas van a recordar todos sus malos momentos con esta operacion sin anestesia no hay mas mesa mamas huevos gairo cuando tienes unos cuantos tragos encima te gusta darle beso a los tipos yo te he visto eres un asesino te vas a presentar en los tribunales pero por un pipicidio te piraste de cartanal por una decepción que fue un brinco tu jeba salio preñada de otro tipo la que vivia en el 5 mamas huevos te tuve que defender del chino que te lo tenia metido y eso que era un carajito por eso tu malandreo es ficticio le llenabas la boca diciendo napa eres mi hermanito caite es bajo no tienes seriedad los que estan contigo ahora mas adelante lo vas a traicionar para tirarme a mi lo tuviste que pensar si yo en la formacion de tu vida soy una persona a la cual tu admiras si delante de mi hay monte tu los cortas con una escardilla y los tres parasitos que estan contigo ahora me dan la lluvia muchacho no me vuelvan a dar a la mano quien coño de tu madre eres Kili Mallaro si cuando me conociste el huevo tenias que mamalo Chaitania y tu tenian un club donde jugaban a ser raperitos son tan mente de pollo que a los carajitos le ponian penitencia a ver si le veian brillo ahora te acuerdas que mis nudillos en tu cara quedaron retratados pendiste una penitencia y el culo tu viste quedalo violado te la das de malo y ese culo esta gozado para que vean que no hay charla ya tienes una marca de una grafa y una nalga todo el mundo esta claro que eres la mas mierda de la comarca la mas mierda es que es que es que es que es que de la plata que viste por la batalla los puedes decir la gana estupido recojan el circo y a trenudo el lazo porque se acaban de morir con otros payasos sienten el fracaso por encima del espaso el que se vuelva a bruto llevará balazo recojan el circo y a trenudo el lazo porque se acaban de morir con otros payasos sienten el fracaso por encima del espaso El que se vuelva bruto, llevará balazo